El fin de semana comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para que la gente se manifieste en defensa del ejército, se manifieste en el domingo. La convocatoria es una concentración en el ángel de la independencia el domingo a las nueve de la mañana. Hoy el presidente López Obrador le pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por esa convocatoria. Esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos, sanos, que supuestamente es para defender al ejército. No, y que nadie se deje engañar, que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas, al contrario.